Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde los estudios centrales Desde Radio Darío Para transmitirle Este espacio informativo De El día de hoy Jueves 10 de octubre Del año 2019 Gracias por acompañarnos Vamos a iniciar Con las informaciones Antes Si quiero invitarle a que comparta este contenido O transmisión en vivo Recuerde que siempre es importante Tener un mayor alcance No solamente que usted se informe Sino a sus amigos En las redes sociales Que estén al tanto A través de las informaciones De esta plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Iniciamos con las informaciones De acuerdo al último boletín informativo De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Actualizado Hasta el pasado 5 de octubre El mes de septiembre Es el mes en el que se han registrado Mayor asedio y persecución Por parte de la policía Hacia los manifestantes opositores Al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo Más detalles en la siguiente nota Darío Noticias CIDH reporta que septiembre Fue de asedio y persecuciones selectivas De opositores en Nicaragua El boletín de septiembre De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Detalla que los principales patrones De asedio y persecución Que viven los opositores Consisten en pintas Con mensajes amenazantes En sus casas Como parte de este asedio También se reporta el allanamiento A viviendas Al mismo tiempo Continúan nuevas detenciones De personas Que se resisten A dejar de protestar Contra el régimen De Daniel Ortega El reporte También denuncia La impunidad De los crímenes Contra opositores Debido a que siguen Sin reportarse Investigaciones imparciales Y oportunas Sobre las circunstancias Del fallecimiento De las víctimas De la represión estatal En el contexto De la crisis La CIDH La CIDH Denuncia que continúa El cierre De todos los espacios Democráticos Aludiendo al rechazo De la policía A permitir protestas Y marchas En Managua Incluyendo solicitudes De la unidad médica Nicaragüense Y la unión de presos Y presas políticas Nicaragüenses La CIDH Informa que se mantiene Un ambiente de persecución Y represión sistemática Contra los medios De comunicación Y periodistas Independientes En el país Menciona El caso De El Nuevo Diario Que a fines de septiembre Anunció la cancelación De sus ediciones Impresa y digital Lo que suma Al cierre anterior De los medios Confidencial Y 100% Noticias También Documentaron El asedio A medios de comunicación Independientes Incluyendo Radio Corporación Y Radio Darío El caso Del periodista Aníbal Toruño Su casa Y las instalaciones De Radio Darío Fueron pintadas Con amenazas de muerte Después Que anunciara Su retorno A León Darío Noticias Se continúa registrando En Nicaragua A finales Del mes de septiembre El Nuevo Diario Anunció Que cerró Su versión digital E impresa Asimismo En estos días El periódico Hoy Ha anunciado El cierre De su versión digital Esto por temas Económicos Más detalles También En la siguiente nota Darío Noticias A solo dos semanas Del cierre Del periódico El Nuevo Diario Y Metro El diario Hoy cerró Su edición digital Debido a problemas Económicos Sin embargo La edición impresa Está en riesgo Debido a que Las autoridades De gobierno Mantienen retenido El papel La tinta Y otros insumos Para ser impreso Denuncian sus directivos Se va a acabar El papel Si esta gente No suelta Y no permite La entrada Pues que es una actitud Arbitraria Ilegal Que es prácticamente Un robo De una materia prima Que es propiedad De editorial La prensa Y pues si eso Sucede Si ese robo Se consuma Entonces Pues eventualmente El papel que hay En las bodegas De la prensa Se va a terminar Eduardo Enríquez Jefe de redacción Del periódico Hoy Aseguró a la voz De América Que el gobierno Pretende censurar A todos los medios Críticos A través de bloqueos Administrativos Lo que para él Representa Una clara violación A la libertad De prensa Todos los nicaragüenses Lo que estamos viviendo Es un ataque Al derecho A la información Y a la libertad De expresión La dictadura Lo que está haciendo Es limitando El derecho De cada nicaragüense Que está consagrado En la constitución A informarse Por la vía Que el individuo Escoja Y está limitando Su derecho A expresarse También En el marco Del conflicto Sociopolítico La fundación Violeta Barrios De Chamorro Denuncia Que dos medios De comunicación Fueron confiscados Dos periódicos Se vieron obligados Al cierre Y los que siguen Operando Trabajan bajo asedio Darío Noticias Gracias por seguirse Informando La Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través de su cuenta En Twitter Ha alertado La situación Que atraviesa El diario La prensa Esto tras el cierre De algunos medios Como el nuevo diario Diario Metro Y también El periódico Hoy A continuación Veremos en pantalla La comunicación Que hizo efectiva La CIDH En su cuenta titular En Twitter Señalando Alerta Sobre la situación Que atraviesa El diario La prensa En su primer Tweet Dice La CIDH Que alertan Sobre la situación De la prensa Que tiene 93 años De existencia El diario El diario Corre el riesgo De interrumpir Su circulación Debido A medidas Impuestas Por el estado De Nicaragua La aduana Retiene desde hace 56 semanas A papel Y tinta Importados Continúa La comunicación Señalando Que El fin de semana Se cerró Se cerró El suplemento De sátira Política El azote También propiedad De el grupo Editorial La prensa Y hoy Noticias Por falta De papel La prensa Redujo A 8 páginas Su edición Y directivos Evalúan El remanente De papel El cierre De la prensa Sería un hito En la censura A los medios De comunicación En Nicaragua Un diario Que sobrevivió A la clausura De la dictadura De Somoza Más De 200 Trabajadores Se podrían quedar Desempleados Y los ciudadanos Perderían otra fuente Más de información Y por último Señalan que En este contexto El mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua Y la Relatoría Especial Para la libertad De expresión De la CIDH Exigen Al estado De Nicaragua Dejar de hostigar A medios Y levantar Las medidas Indirectas A que afectan La libertad De prensa Como control De papel Y prohibición A medios Independientes De ser transmitidos En televisión Para abonados Es el pronunciamiento Por parte de la CIDH Acerca de la situación Que atraviesa El diario Y la prensa Ahora vamos a cambiar De orden informativo Porque Recordemos el caso De Carla Medina La mujer originaria De Masaya Que fue Detenida Por la policía Tras abuchear Al comisionado Ramón Avellán En esa ciudad Durante la procesión En San Jerónimo El día de ayer Ella fue presentada Ante los juzgados Acusada De robo agravado Sus familiares Acompañados De la abogada Yonarqui Martínez Exigen Que sea liberada Porque ella Porque ella es el único Sustento De un hijo Que tiene Darío Noticias Darío Noticias Entonces le iba a tocar Uno como madre Le duele lo que a ella Le duele lo que a ella Le está haciendo Y nosotros pedimos Que nos la den Porque yo creo Que eso es injusto Por levantar tal vez La voz O por andar En contra En contra de esto Que por favor No den la libertad Inmediata De ella Por su niño Porque ella es padre Y madre para sí Nos hablaba Que a la hora De la detención De Carla Varios familiares Fueron golpeados Incluso mi papá Que es un señor Casi de 80 años Hubieron oficiales Que lo golpearon A ella también La golpearon Y a otros niños Lo mismo Nos estaban amenazando A los niños A niños Porque la mayoría Eran niños A una embarazada Un oficial Le pegó un golpe En el pecho Y le dije Que no la tocara Porque ella estaba embarazada Pero usted sabe Ellos hacen lo que ellos quieren Entraron como ellos quisieron Darío Noticias Para finalizar Desde Nueva York El Comité para la Protección De Periodistas Se ha pronunciado Respecto a la situación Que atraviesa Ecuador y Nicaragua Que tienen una coincidencia Es la situación Que atraviesan Los medios de comunicación Y periodistas Están en los dos países Ecuador Que lleva 10 días De protesta Y en Nicaragua Que desde El año Desde abril 2018 La prensa Y los medios De comunicación Son asediados Por parte De la policía Veamos a continuación Esta nota Darío Noticias El estado de excepción Decretado por el presidente De Ecuador Lenín Moreno Fue el anuncio Que desató protestas A nivel nacional Grupos de manifestantes Provocaron graves desmanes Durante algunas manifestaciones Arrojando piedras Y objetos contundentes Contra la policía Protagonizando saqueos Y otro tipo de agresiones Inclusive contra la prensa Señala la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la OEA Situación que el Comité Para la Protección De los Periodistas CPJ Ve con preocupación Sí hay un patrón De control Por parte del Estado Contra los medios Y eso obviamente Afecta la capacidad De los medios De informar De intentar Pues Informar Con una Con una vista Un poquito crítica Hacia el gobierno La prensa latinoamericana Pasa por un momento difícil Señala Natalie Southwick De la CPJ Mientras en Ecuador Se están registrando Agresiones físicas A profesionales del periodismo En Nicaragua se viven otras presiones Que han llevado a medios Como el Nuevo Diario Y Metro Al cierre Los diarios grandes Que son como Las fuentes Más de confianza En el país Van cerrando Que el espacio De información Va más y más Restringido Aunque con preocupación El Comité registra Las presiones A la prensa Y el efecto Que trae sobre la sociedad Al no tener acceso A información imparcial Resalta que también Se da un espacio Para el nacimiento De nuevos medios digitales Un fenómeno Que se ha registrado Especialmente Durante los últimos dos años Darío Noticias Gracias por habernos acompañado En este cuarto de hora De información Nos encontramos En otro espacio informativo Siempre en esta plataforma Radio Darío Gracias A tengan todos Buen día La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz Y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha